Música Brinca, ahí para allá Brinca, vamos a ver un choc Brinca Brinca, ahí para allá Todo bruto, vamos a ver un choc Brinca, ahí para allá Brinca, prepárate Let me see you choc Prepárate Brinca, ahí para allá Todo bruto, vamos a ver un choc Brinca, ahí para allá Brinca, ahí para allá Brinca, let me see you choc Brinca Brinca Brinca, ahí para allá Brinca, ahí para allá Brinca, ahí para allá Brinca ¡Suscríbete al canal!